La noche más increíble de mi vida creo que la pasé en el Olimpia de París, en un cumpleaños. Iggy Pop aplaceo a mucha gente, o sea, fue muy increíble vivir aquello, y bueno, fue un cumpleaños muy especial. La que estoy pensando realmente todo el rato, y como tengo un filtro muy grande, que está diciendo, no lo digas, no lo digas, no lo digas, pero es Brad Pitt, ¿vale? Ya está. Pues me encantaría pasar una noche en casa de Jane Goddard, me parece una mujer que inspira muchísimo en todo su trabajo. Mejor hoy, por la temática que nos lleva a Hollywood y Marilyn, me gustaría pasar una noche en casa, me hubiese gustado pasar una noche en casa de... Fran Sinatra, es un crooner, imagínate la casa esa con los sofás que debía tener, donde fumaba, donde ahí bebía sus whiskies y componía y tenía sus canciones. Yo creo que sería una de las cosas que me gustaría pasar una noche en Los Ángeles. Maravilla En Bним, ¡Gracias!